La comunidad del barrio 20 de enero habló para Enlace Noticias sobre la celebración del cumpleaños número 38 de este barrio de la Comuna 3 del Distrito, que por tercer año consecutivo no se celebrará como habitualmente se hacía. Estamos esperando poderlo celebrar este año porque ya hemos ya tres, creo que tres años que no se celebra, y pues no es que uno esté afanado por parranda como de pronto mucha gente, sino que ha sido una tradición del barrio, y muchas veces las tradiciones por eso mismo se han ido perdiendo, porque falta de interés, falta de... Entonces para nosotros sí es importante porque es el barrio donde nosotros nacimos, donde hemos crecido, yo llevo prácticamente los 38 años de mi vida viviendo aquí en el 20 de enero, y para nosotros es importante eso. Un habitante de este barrio manifiesta que se llevó a cabo una reunión con la administración distrital, en la cual manifestaron que debido a la falta de gestión de los permisos requeridos, no se llevaría a cabo la celebración. La solicitud para la fiesta se pasó desde el día 3 de noviembre, desde el año pasado, el 3 de noviembre, se le pasó una carta a la alcaldía solicitándolo de las fiestas. Hoy hacen una reunión diciendo que si nosotros ya habíamos solicitado los permisos, no se ha solicitado nada porque primero no había nada seguro de que iban a hacer las fiestas, todo era rumores que sí, que sí, que iban a hacer las fiestas, pero hasta el día de hoy esperaron para decir que como no habían permisos, como no había hecho nada, entonces un compañero del comité de fiestas le comentó a él de que siempre era un operador el que realizaba lo de los permisos, que la alcaldía le entregaba eso a un operador. El señor lo que contestó era que ya eso no se manejaba así. Asimismo la comunidad manifiesta que en cuanto a inversión de espacios como parques, canchas, vías, entre otros, tampoco se ha hecho notoria la inversión por parte del gobierno distrital. Por favor, volteen a mirar el 20 de enero, que por lo menos aquí, esto hace parte de Barranca también, la Comuna 3, que uno ve la libertad, las calles malas, realmente le pedimos al gobierno ya en este año que ojalá logren arreglar algunas de las vías principales de aquí, de la Comuna 3. Con el fin de que esta fecha tan importante para este barrio no pase desapercibida, la comunidad de este sector se ha unido para buscar la forma de conmemorar esta fecha. Nosotros como comité ya hemos venido gestionando, también a través de la comunidad de los mismos vecinos, hemos vendido unos bonos solidarios para recogerlo de la alborada, por lo menos para, tenemos pensado decorar en algunas partes del barrio, para la quema de pólvora, para pasar la papallera por todo el sector del 20 de enero, por todas las etapas. Eso ha sido un trabajo de un grupo de personas que nos hemos dedicado a tocar la puerta de todos los vecinos para que nos colaboren. Los habitantes de este barrio esperan que próximamente se pueda volver a celebrar esta fecha, como habitualmente lo hacían. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!